Hola, mi nombre es Alexis Adame y en los próximos minutos quiero compartir con ustedes lo que es la gran oportunidad que nos ha venido a cambiar nuestra vida. Llevo 20 años en la industria y actualmente mi esposa Teresa y yo nos dedicamos a ayudar a miles de personas a nivel nacional e internacional. Somos los líderes latinos que estamos construyendo lo que es este gran proyecto y a través de grandes equipos estamos ayudando a muchísimas personas. Así es de que en los próximos minutos préstele muchísima atención a la información que aquí le voy a compartir. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes lo que es el gran proyecto de Isagenix. Posiblemente es la primera vez que usted escuche hablar de Isagenix, pero préstele muchísima atención ya que hace unos cuantos años atrás conocimos de lo que es esta gran oportunidad. Así es de que préstele atención y si tiene alguna pregunta al finalizar de este video, ahí estaremos para podérselas contestar a través de la persona que le está compartiendo este video. Le pondrá algunos de los líderes por ahí en el teléfono. Así es de que en lo que es en las próximas páginas usted conocerá de lo que esta oportunidad ha estado creciendo. Fíjese, la empresa fue fundada en el 2002. Estamos hablando que ya tiene más de 20 años de haber arrancado. Ha construido cientos y cientos de nuevos millonarios y ha vendido miles de millones de dólares. Así es de que nuestra visión es día tras día seguir creciendo, ya que estamos en muchísimos mercados alrededor del mundo. Y fíjese, una de las cosas que la mayoría de las personas están buscando es aprender a vivir mejor, a comer mejor, a sentirse mucho mejor. Por supuesto, a moverse mucho mejor también. Y a través de lo que es este gran proyecto, lo que estamos haciendo es trayéndole las soluciones a las personas. Así es de que todo lo que tiene que ver con la salud es lo que estamos mercadeando a través de este gran proyecto. Así es de que todas las áreas que le hacen sentir bien a las personas le estamos ayudando a que puedan encontrar las soluciones específicas para las diferentes áreas en su vida. Y bueno, les quiero compartir las diferentes líneas de productos que estamos mercadeando. Quiero comenzar hablándole de lo que es nuestra línea de origen botánico, todo lo que es lo orgánico. Precisamente usted está viendo aquí uno de nuestros productos estrella, que es el Super Mix. El Super Mix que viene de la Real Moringa Oleifera. Ahí está precisamente a través de esta cajita, estos sobrecitos que están listos para su consumo. Y bueno, de ahí de lo que es Moringa, y ahí salen otros productos, como lo es el té premium para la desintoxicación, lo que es la energía y la vitalidad, lo que son los probióticos, y también estamos manejando lo que es el jugo del zango que viene de la fruta del mangostín. Así es de que usted está viendo aquí todo lo que es una línea completamente orgánica en lo que es la nutrición botánica. Así es de que esta es una de nuestras líneas fuertes que a todo el mundo estamos encantadísimos. Y quiero presentarles otras de nuestras líneas que tenemos, ya que nuestro proyecto es como tener un Amazon, pero en el arte del bienestar. Cuando usted se mete a Amazon, encuentra todo lo que busca. Bueno, aquí en este proyecto es como usted venir y entrar a Amazon, pero en el arte del bienestar, donde están todos los productos que usted pudiera estar buscando para cuidar de su salud. Tenemos lo que son tanto las células, tenemos todo lo que es una línea completa en todo lo que es la parte de las proteínas, las malteadas, las bebidas de energía, lo que es el colágeno, una línea completa para lo que son los deportes. Tenemos precisamente todo lo que son los telómeros y muchísimos otros productos más. También las grandes y nuevas creaciones que ha hecho nuestro equipo científico. Precisamente estamos hablando de lo que es el colágeno marino, que es el elixir. Así es de que todo lo que es el colágeno que necesita nuestra gente latina, una botellita mágica que es tomado con excelentes resultados. Ahí están. Es uno de nuestros grandes productos. También tenemos lo que es el adaptógeno para el estrés. De igual manera, lo que es el no tropic para la mentalidad, para el cerebro. También tenemos lo que es las tabletas para evitar la pérdida del cabello. Y bueno, una línea del cuidado de la piel entre muchísimos otros más. Así es de que usted está viendo parte de lo que son nuestras líneas de productos. Y mire, una manera simple y sencilla de cómo usted se puede afiliar el día de hoy. Ya sea que si usted dice, sabes qué, me interesan los productos para cuidar de mi salud, sentirme totalmente bien o ayudar a algún familiar a cuidar de su salud o perder peso, tener más energía, bueno, en el área que usted lo quiera. Todo lo que tiene que hacer es venir y poner una primera orden para que se le pueda crear su cuenta. Así es de que usted está viendo aquí en la pantalla, aquí a mano izquierda está un paquete muy popular para la pérdida de peso, le cuesta solamente 299 dólares y con eso se le activa lo que es su cuenta gratis. De igual manera, aquí a mano derecha hay un paquete combo que trae el colágeno para todo un mes, el adaptógeno para el estrés para todo un mes, por solamente 215 dólares. Pero también hay algo muy popular que todo mundo nos encanta, el poder uno crear su propio paquete. Así es de que cuando usted crea lo que es su propio paquete, se puede llevar incluso hasta un 10 o hasta un 15% de descuento cuando usted está poniendo en su paquete todo lo que usted quiere. Así es de que esta es la manera en cómo usted puede crear lo que es su cuenta. La cuenta se le abre gratis, se le da lo que es su propio back office y usted ya es parte de lo que es el proyecto. De esta manera es como usted crea una cuenta de cliente. Así es de que una vez que usted ya tiene lo que es su cuenta, usted puede seguir comprando cada vez que usted quiera. La compañía le da excelentes descuentos y le da precio de mayorista también. Ahora, cuando usted pone su orden, recibe el producto, simplemente lo que tiene que hacer es usarlo. Cuando usted comienza a usarlo, fíjese la cantidad de testimonios que tenemos, muchísima gente obviamente poniendo órdenes día tras día, creando ese gran testimonio. Así es de que lo próximo es invitarle a que usted se pueda hacer parte de lo que es nuestros grandes equipos de asociados. ¿Qué le parecería poderse ganar una cantidad, una comisión por estar recomendando? Bueno, pues le invito a conocer lo que es nuestro gran plan de compensación. Imagínese cuánto dinero usted le gustaría ganar. Actualmente usted puede estar recomendando, todos los días recomendamos cosas y allá afuera es difícil que alguien le pueda pagar por recomendar. Pero piense en esto, cuando usted aquí comienza a recomendar, entonces usted puede comenzar a ganar dinero por las recomendaciones. Así es de que esto es lo que estamos haciendo. Usted se puede hacer asociado y puede comenzar a ganar dinero. Imagínese poderse ver mejor, sentirse mejor y a la misma vez poder estar ganando pagos diarios y que le puedan estar pagando cada semana. Eso sería tremendísimo, ¿verdad? Bueno, pues le invito a ver de qué manera usted lo puede hacer. Digamos que el día de hoy usted crea su cuenta, pone su primera orden, ya tiene su cuenta. Lo próximo es que se haga asociado. Fíjese, para uno hacerse asociado solamente con 29 dólares que usted adquiera lo que es su membresía, ya se convierte en asociado. Eso es todo lo que tiene que pagar, 29 dólares por todo un año. Y ahora usted ya tiene su página, le dan lo que es su propia tienda en línea. Usted está listo para comenzar a recomendar, inclusive a recomendar su página, para que cada vez que la gente compre ahí, usted puede estar ganando de todo lo que la gente esté comprando a través de su página. Una vez que usted ya tiene su membresía de asociado, entonces piense en toda la gente que usted conoce. Todos conocemos personas. Imagínese que usted comienza a llamar a todos sus conocidos, y hágase una lista a toda la gente que conoce, y comencemos a enviarles este video. Si usted les comparte este video, ellos conocerán cómo se pueden hacer parte del proyecto, cómo pueden abrir su cuenta, y cómo pueden ganar dinero también por estar recomendando. Fíjese, esta es la manera como usted va a poder comenzar a construir, y no lo va a hacer solo. Digamos que aquí está usted, usted pone a una persona aquí a la izquierda, pone una persona aquí a la derecha, dos recomendaciones de parte suya. Fíjese, una de las primeras maneras de cómo usted va a ganar, se gana el 20% en el bono inmediato, por cada persona que usted está recomendando, y de la primera compra que ellos hagan, a usted le pagan el 20%. Ejemplo, si usted recomendó a María y ella ingresó con una orden de 250 dólares, el 20% para usted son 50 dólares. Si la orden fue de 500 dólares, el 20% para usted son 100 dólares. Si la orden fue de 1000 dólares, entonces el 20% para usted son 200 dólares. Así es de que ahí está el ejemplo. Bono inmediato el 20%. Entonces usted lo que va a hacer es poner rápidamente sus primeras dos personas, porque desde ahí va a comenzar ya su organización. Puso uno a la izquierda y otro a la derecha y se ganó bono inmediato. Ahí está la primera manera. Otra de las maneras es de que cuando usted puso a sus dos, se convierte usted en consultor y la compañía le manda otra ganancia de 50 dólares en productos gratis. Imagínese, así es de que ahora usted ya es consultor. Imagínese, ya es consultor, se ganó lo que son, son 50 dólares y usted está listo para comenzar a duplicarse. Ahora, fíjese en esto. Ya puso a sus primeras dos personas. ¿Qué es lo que sigue? Todo lo que hacemos es lo hacemos y lo duplicamos. Así es de que usted tiene aquí a María, tiene aquí a Juan a mano derecha. Todo lo que sigue es que les ayudemos a ellos dos a cómo también ellos pueden poner sus dos. Digamos que le ayuda a María a que ella ponga sus dos personas. Ella recupera su dinero. Se gana obviamente sus bonos inmediatos, pero fíjese, ella se convirtió en consultor. Y por ella hacerse consultor, a usted le van a pagar 100 dólares. Imagínese, ahí tiene 100 dólares por María. De igual manera, a mano derecha le ayudó a Juan, se hace consultor y usted se gana otros 100 dólares también. Así es de que de esa manera usted ya tiene dos consultores, ya tiene 200 dólares que se había generado al principio, 200 dólares por sacar dos consultores, ya lleva 400. Y fíjese, tan pronto usted tiene dos consultores, se convierte en gerente cristal. Y sabe que como gerente cristal hay otro bono para usted. Se lleva 250 dólares. Eso realmente es muy entusiasmante porque todo esto es parte de las ganancias que usted puede estarse llevando por estar ayudando a personas y estarse duplicando. Ahora, vámonos rápidamente a lo que es la siguiente posición. Sabe que aquí la posición más alta es llegar a ejecutivo. Vamos a mostrar cómo usted puede llegar a ejecutivo. Esta es la segunda posición, gerente. La tercera posición es hacerse director. ¿Qué es lo que usted hizo para hacerse gerente? Sacó dos consultores. Bueno, simplemente hagamos lo mismo. Ayudemos a dos personas más a la derecha, dos personas más a la izquierda. Se gana usted bonos inmediatos. Ayúdeles a poner sus dos. Se gana 100 dólares por cada consultor. Y una vez que usted tiene seis consultores en total, usted se convierte en director cristal. Y sabe que el bonus ahí es de 750 dólares. Imagínese, eso es entusiasmante. Así es de que ya usted es director. Vamos a ver cómo usted puede llegar a la última posición. Fíjese, la última posición donde todos están llevando grandes cantidades de dinero es pegarle a ejecutivo. Para llegar a ejecutivo simplemente es hacer lo mismo, ¿sí? Ayudemos dos más a la derecha, dos más a la izquierda, para que de esa manera usted tiene dos consultores más a cada lado y ahora usted tiene un total de 10 consultores. Así como usted lo acaba de ver aquí en su pantalla. Tiene cinco a la izquierda, cinco a la derecha y usted se acaba de convertir en ejecutivo cristal. El bonus ahí es de mil dólares. Así como usted lo acaba de escuchar, imagínese. Mil dólares por escalar ese rango de ejecutivo. Aparte, mil dólares porque tiene 10 consultores. Y usted le acaba de pegar a la posición de ejecutivo. Donde de ahí para adelante, todos los rangos que usted va a comenzar a escalar se basan en los residuales. Que eso es lo cuarto de lo que es nuestro gran proyecto. Así es de que le pongo un ejemplo. Cuando usted escala lo que es el rango de una estrella, se lleva otros mil dólares de bonos. Cuando escala dos estrellas, son dos mil dólares. Tres estrellas, son tres mil. Y sabe que cuando le pega a cuatro estrellas, hay cuatro mil dólares en bonos. Aparte de todos los ciclos que aquí se está generando. Así es de que, familia, lo que usted está viendo es una y otra y otra y muchísimas más maneras de generar ingresos. Ahora, préstele muchísima atención a lo que usted está construyendo. El poder de dos. Fíjese, cuando usted comenzó, usted comenzó con dos equipos. Pone uno a la izquierda y otro a la derecha. Sus dos directos. Todos los demás directos que usted esté poniendo van izquierda y derecha, izquierda y derecha. Y así es como se van construyendo su organización. Este gran plan de pago que nos tiene nuestra empresa le paga de izquierda y derecha. Y usted solamente tiene dos equipos. Todo lo que sigue es pura profundidad. Así de que esto es muy entusiasmante. Porque fíjese, de todo lo que se está generando en su organización, la compañía lo que hace es que agarra 600 puntos de un lado y 300 del otro, los mezcla y hace 900 puntos. De cada 900 puntos, a usted le pagan 54 dólares porque ahí es un ciclo. Así de que piensa en esto. Con 250 ciclos, usted se pudiera llevar hasta 13,500 dólares por semana en lo que es su organización. Estos son los residuales. Imagínese. Y para que lo podamos entender mejor, fíjese en esta tabla. Ahí está. Un ciclo son 54 dólares. En 10 ciclos estamos hablando de 540 dólares. En 100 ciclos serían 5,400 dólares. Y sucesivamente esto sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y es algo que usted no lo puede parar. Así que familia, ahí están los residuales, por lo cual todos estamos construyendo, estamos desarrollando. Y una vez que usted lo logra entender, se da cuenta lo simple y lo sencillo, que es aprovechar esta gran oportunidad y comenzar a ayudar a otras personas. Así de que lo próximo es simplemente tomar la oportunidad, regresar rápidamente con la persona que le está compartiendo esta información, ya que esto que usted acaba de ver es simple, es sencillo. Ahora lo que sigue es tomar rápidamente acción. Así de que hay muchas otras maneras de cómo usted va a poder aprovechar nuestro gran plan de compensación. Pero si usted acaba de entender ahorita lo básico, eso es suficiente para que se dé cuenta de que puede aprovechar. Abrir ahorita lo que es una cuenta como cliente para comenzar a tener los grandes beneficios de nuestros productos. O simplemente pedirle a la persona que le está invitando que usted también se quiere hacer asociado para que de esa manera comience a participar de todo lo que es nuestro gran plan de compensación. Mi nombre es Alexis Adame, estamos para servirle ahorita en este momento. La persona que le ha puesto este video le va a poner a alguien en el teléfono para que le conteste cualquiera de sus preguntas. Le va a preguntar si usted es número uno, número dos o número tres. Si usted es número uno, es que los productos que usted acaba de ver le encantan y puede abrir una cuenta y quedarse como cliente. Si es número dos, es que le encantan los productos y le gustaría también comenzar a recomendarlos. Pero si es número tres, es que usted captó lo que es la información, le gustaría hacerse asociado para comenzar a desarrollar el negocio en grande. Y bueno, cuente con todo el apoyo. Estamos listos para comenzar a apoyarle y llevarlo hacia Ejecutivo. Le damos la cordial bienvenida a lo que es este gran proyecto de lo que es Isagenis. Cuente con todo el apoyo. Bienvenido y nos vemos en la próxima presentación. Vámonos. 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 Vámonos.